Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podré jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, te voy de ti Y esta vez para siempre Me iré y se marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde ese tiempo ya nada es igual No eres igual, no eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podré jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, te voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Me iré y se marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste